Amigos televidentes de este importante canal de televisión TV Agro, mi saludo muy especial. Nos encontramos en el bello municipio de Guatavita, cuna de la leyenda del Dorado, y hoy el municipio de Colombia con el mayor número de asociaciones cooperativas campesinas, 11 en total. Guatavita, municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, Colombia. Sobresalen allí cultivos como la papa y el maíz, también la ganadería. En esta oportunidad hablaremos de una cooperativa ubicada en el municipio y que ha brindado a sus asociados nuevas oportunidades para sus ganaderías y sus familias. A continuación nos ocuparemos de la cooperativa de productoras lecheros de Guatavita, Coprolec, de sus instalaciones, sus asociados, sus actividades y su objeto social. Nos encontramos en las instalaciones de la cooperativa de productoras lecheros de Guatavita, la que nació como una gran necesidad para solucionar la economía del campesino productor de leche. Nos agrupamos en el año 2003, el 17 de julio firmamos el acta de constitución con 43 asociados, e iniciamos esa ardua tarea de conformar esta asociación cooperativa. Iniciamos operaciones en el año 2005, 13 de febrero, entregando a la empresa comercializadora 1.250 litros de leche. A partir de ese momento hemos venido creciendo y ya les voy a mostrar pormenores de esta cooperativa, sus instalaciones, su maquinaria, su sistema de recolección de leche, su almacén y todo lo que hemos podido construir en ella. Como nos cuenta don Hernando Baez, la cooperativa se creó por campesinos, para campesinos, con el objetivo de obtener mejores beneficios en el momento de comercializar la leche. Fue así como se reunieron y decidieron encontrar una nueva manera de hacer llegar su producto a las grandes empresas, ya que anteriormente pasaba por manos de intermediarios que no les reconocían el valor real al momento de venderla. La cooperativa cuenta con un centro de acopio de leche donde los ganaderos llevan su producto dos veces al día, un almacén en el cual pueden conseguir los insumos necesarios para sus fincas y un salón en el que se reúnen para escuchar conferencias y contar sus anécdotas. Este almacén comenzó muy pequeñito, hace aproximadamente 10 años, ahorita en la actualidad es uno de los más grandes de la región. Cuenta con casi todo lo que tiene que ver con el sector agropecuario. Acá la gente encuentra todo para lo que tiene que ver con el campo, a unos excelentes precios y con unos valores agregados, como son que se le difiere, puede ser hasta un mes, depende de las compras que hagan acá los asociados en insumos, agrícolas y veterinarios. Se les distribuye a las fincas sin ningún costo adicional y pues se les busca los mejores precios y lo que no hay se les busca, se les consigue y se les trae acá a las fincas directamente. Pues los insumos de acuerdo van al clima, sí señor. Vamos desde abonos, fertilizantes y concentrados, que serían los de más alta acogida acá. Ahorita se está cambiando mucho por el silo, productos como la papa, cosas que ya se comienzan a fabricar acá en la zona y que la cooperativa está apoyando estos proyectos. Se ha tratado de tener volúmenes acá en la cooperativa pues con precios para amortiguar un poco el fenómeno del niño y que la gente todavía tenga la opción de tener comida a muy buen precio. Tratamos de comprar en épocas de abundancia de comida para tenerla almacenada para estos casos. No solo los asociados a esta cooperativa se favorecen de los productos que hay en este almacén, también las demás personas pueden acercarse para buscar lo que requieren para su ganado, suelos y demás, así como nos lo explica Don Luis, con beneficios para todos. Ahora hablemos un poco de los ganaderos Wilson Alexander, Henry Hernán y Don Alonso. Ellos son personas que cada día se levantan con una sonrisa en sus rostros para entregarnos lo mejor del campo. Aquellos que quieren salir adelante con sus familias, quienes a pesar de todo no abandonan sus raíces campesinas. Hablemos un poco con ellos. Bueno, bienvenidos primero que todo al municipio de Guatavita, Cundinamarca. Estamos en la vereda de Guandita, del mismo municipio. Nos encontramos en la finca San Pedro, donde desarrollamos dos tipos de producción. Una, que es la producción de leche y otra, la producción ovina. Dentro de las 18 vacas que tenemos, aquí predomina y como característica de esta finca, todas las razas en lo posible. Yo no estoy casado con una raza en particular. Cada raza considero que tiene unas características importantes, fundamentales, propias de cada raza y he tratado de tener de cada raza un número significativo de animales. Es así como tenemos animales de la raza Holsten, Jersey, Yerjoles, Cimental, Sinjoles, Montbellier, Holsten por Montbellier y Normando. Esto con el fin de garantizar la producción de leche enfocada hacia la calidad de la misma. Como se da de cuenta, a mi respaldo, tenemos ganado Osteín, tenemos ganado Jersey, tenemos un animal bardo suizo y también tenemos animales Herchay. Y nos hemos extendido hacia hacer el cruzamiento de animales de doble propósito. Tengo ordeñando nueve vaquitas, un promedio diario de 15 litros de leche. Tengo ganado Osteín, tengo Yerjoles y ganado Virolando. Ellos cada día realizan el ordeño de sus vacas de forma manual o mecánica, cumpliendo con todos los requisitos para obtener una leche de óptima calidad. Vamos a ver un poco cómo es el proceso de ordeño que ellos realizan. Don Alonso y su esposa comienzan alistando sus utensilios, cantinas, guantes, baldes, comida para sus vacas, filtros y una silla pequeña para sentarse mientras realizan la labor. Después, hacen pasar una de sus vacas al centro de ordeño, en donde ésta comerá plácidamente mientras la ordeña. Pero antes de comenzar, se deben desinfectar los pezones con una solución antiséptica y papel. Seguido a esto, se debe hacer el llamado despunte, que no es más que sacar los tres o cuatro primeros chorritos de leche de la ubre. Y ahora sí, se procede a ordeñar. No es muy diferente el ordeño mecánico, solo que en éste ya no es una persona quien realiza la actividad, sino una serie de pezoneras que van conectadas a un sistema de computación. El señor Wilson nos lo explicará. En esta finca se desarrolla un ordeño mecánico en una sala de ordeño con dos unidades de ordeño y un sistema tándem. Retiradores automáticos, medidores electrónicos y conducción de leche directo a tanque. Antes de realizar el proceso de ordeño, hacemos una previa desinfectada de todo el sistema de ordeño del mismo equipo, sobre todo el que va a tener contacto directo con el flujo de leche. Una vez se realiza la desinfección del mismo sistema, se procede entonces a desarrollar el proceso de ordeño. Y ya ahorita, en el momento que van ingresando los animales, nos vamos a dar cuenta cómo es el proceso del mismo. Hacemos un presellado. Lo que dejamos actuar es la solución desinfectante por un tiempo de 30 a 35 segundos. Posteriormente, hacemos una limpieza de cada pezón de la ubre del animal. En este caso, lo realizamos con un papel periódico, uno por cada pezón. Luego de haber secado los pezones, hacemos un despunte donde extraemos los dos, tres chorros, dos, tres primeros chorros de cada uno de los pezones y inmediatamente colocamos el sistema de ordeño, cada una de las unidades. Entregamos a cada animal una ración de concentrado y a esta se le suministra 250 centímetros cúbicos de glicerol. Entregamos una ración de concentrado promedio de 4 a 6 kilos por animal día, repartidos en los dos ordeños. El glicerol solamente una vez al día y 150 gramos de sal a cada animal. La función que cumplen las pezoneras en el ordeño mecánico no es otra que la misma succión que haría un ternero. Al colocar estas en los pezones de la vaca, se debe tener mucho cuidado para no causar daño alguno en ellos. Su correcta regulación también evitará que aparezca la llamada mastilis. Después de la rutina de ordeño, es hora de llevar las cantinas llenas al centro de acopio de la cooperativa. Esta cumple una función importante. Allí se recibe la leche de cada finca. Es revisada, valorada y luego entregada al carro recolector que la lleva a las diferentes empresas. Para llegar hasta allí, los asociados van en carro, moto, caballo o llevan sus cantinas en carretas. El objetivo es llegar. Wilber es el encargado de recibir la leche y, junto a su compañera, revisar el producto que les han entregado. Él nos explicará un poco cómo funciona este centro. Este es el área de acopio. Mi función aquí como tal es recibirle la leche a cada uno de los socios. Cada socio llega, deja su cantina, se le hace una medición a cada cantina, se le toma una muestra, se digita en el computador y se les entrega a cada uno un recibo donde se muestra el acumulado durante la quincena y los litros diarios que trajo. La leche debe cumplir unos estándares de calidad para poder ser vendida a las empresas lecheras. Wilson nos contará cómo es la calidad de leche que produce su ganado y Wilber, la que recibe en el centro de acopio. De acuerdo a las últimas pruebas que se realizaron el pasado 13 de enero, aquí esta finca obtuvo un porcentaje de grasa de 3.92, en proteína tuvimos un resultado de 3.23, recuento de células somáticas 23.500 y unidades formadoras de colonia 16.000. Con estas características y haciendo un buen ordeñe, teniendo unas condiciones aceptables, favorables en cuanto a higiene se refiere y un excelente personal de mano de obra, capacitado, haciendo y cumpliendo con la labor bien hecha en los dos ordeños que se realizan día a día, pues podemos obtener una leche de excelente calidad y así mismo pues obtener un precio favorable para nosotros los productores. Tenemos muy buena calidad de leche, hemos ido mejorando desde que se inició, día a día se va mejorando. En cuanto a calidad, estamos a punto de obtener leche de calidad A, tenemos una proteína de 3.4, grasa de 4.1, unidades formadoras de colonia de 50.000 y recuento de células somáticas en 200.000. Estos ganaderos, además de tener buena leche, también poseen un gran ganado, es el caso del señor Henry, él tiene en su finca una gran campeona lechera reservada y de eso se siente orgulloso, conozcamos entonces a esta ganadora. Tenemos una gran campeona lechera reservada en dos ferias ganaderas, en la feria anterior, en noviembre, el 29 de noviembre, de primer ordeño por la mañana le sacamos 28 litros de leche. Esta es la campeona reservada que quedamos el año pasado en la feria de Guatavita. Tenemos una parda, suiza también, de muy buena producción, primera lactancia, subió un pico de 24 litros de leche. Una buena alimentación en nuestro ganado nos lleva a obtener resultados como el que alcanzó don Henry con su campeona. Quisimos saber entonces cómo maneja en su finca sus potreros, qué suplemento brinda a sus vacas y cómo es la disposición de los bebederos. Nosotros tenemos acá los potreros divididos en parcelas, tenemos cinco parcelas, tenemos una parcela en la parte de allá, otra mejor de esto, tenemos todos los potreros parcelados, son cinco potreros que manejamos nosotros aquí en esto, ¿en qué? en rotación y que nos van durando, cada parcela nos va durando por ahí entre nueve a diez días de acuerdo al clima, a las lluvias que se presenten en él. Tenemos divididos con cercas eléctricas, que es más viable para la salud del animal, porque si ponemos anambres de poa, cualquier vaca puede empujar a otra y la puede ser brincar y entonces ahí evitamos la rasgadura de pezones, de pezuñas y de pies. Tenemos bebederos, así como lo ven allá la parte de arriba y con agua a voluntad. Suplementamos con concentrados, harina de maíz, palmiste, enersol, melazas, sales. Nosotros tenemos unos comederos allá en la parte del establo, a la parte interior y entonces cuando llegan revolvemos silo, heno y las melazas y el concentrado y las harinas de maíz se los damos en el comedero al tiempo del ordeño, por la mañana y por la tarde. Le damos tres kilos de concentrado en cada ración. Tiempo, trabajo y las ganas de salir adelante son las palabras que definen a todas estas familias que desde el año 2005 buscaron un bienestar colectivo y se fijaron un objetivo, crear una cooperativa donde se les reconozca el verdadero valor del fruto de su labor. Eso es trabajo en equipo que se convierte en ejemplo para otras personas. Estos campesinos también cuentan con un salón construido en el año 2008 y se utiliza con el objetivo de capacitarlos sobre las diferentes labores pecuarias. Algunos de los temas allí desarrollados han sido genética, mejoramiento de praderas, economía familiar, brucelosis y tuberculosis, entre otros. Y cada 15 días varios integrantes se reúnen para evaluar, hacer observaciones y tratar temas importantes para la cooperativa. Aunque el producto estrella en esta cooperativa es la leche, recordemos que en este municipio también hay cultivos de papa, maíz y avena. Por eso, decidieron adquirir un tractor que los ayuda con estas actividades agrícolas y así facilitar el arado, el ensilaje y demás labores de sus terrenos. Conozcamos sus beneficios. La cooperativa cuenta con maquinaria agrícola entre ellos un tractor. Este tractor tiene todos sus elementos tales como una cosechadora para encilar, encilaje de maíz, encilaje de pasto, encilaje de avena. Igualmente, tiene un arado de rejas, una desbrozadora que sirve para renovar el pasto que ya está un poco añejo, viejo. tiene un arado de disco, una surcadora que sirve para surcar, para sembrar papa porque aquí también se cultiva bastante papa. Tenemos un ratodo de disco curvo que es para preparar la tierra y abonarla y mejorarla y, por último, tenemos un renador de praderas que se utiliza mucho para mejorar las praderas. Igualmente, tenemos un remolque para ayudarle a los campesinos en el transporte de sus insumos agrícolas. Este tractor es supremamente importante para los asociados toda vez que presta dos características especiales. La primera le trabaja 20 minutos media hora, lo que no hace un tractor particular que va por tres, cuatro horas mínimo. Y, segundo, a los asociados se les cobra un precio inferiores a los que hay en el mercado. Todo tiene un antes y un después y quién más que los mismos beneficiados para que nos cuenten cómo se sienten con estos cambios y qué ganancias han recibido hoy por hoy. aquí le vendíamos la leche a camiones que pasaban por acá con cantinas, pero no sabíamos si nos pagaban a los 15 al mes, a los dos meses, entonces era muy complicado saber si la plata estaba segura o no o si le recogían el producto o lo dejaban ahí. Nosotros hace 15 años atrás nosotros aquí en esto le vendíamos la leche al crudero que pasa acá en esto, nos la pagaban por allá 500, 550 pesos y nos retrasaba tres, cuatro quincenas y eso sí nos la pagaban. Es mucho el beneficio que tenemos nosotros como socios en la cooperativa porque garantiza que se nos compre el producto y tenemos un pago efectivo entonces a nosotros como campesinos nos favorece ser socios de la cooperativa. La cooperativa acá en esto nos ha servido de 1 a 5, 5, nos ha cambiado la vida totalmente y ahorita el precio de leche más barata que nosotros hemos llegado a tener ha sido de 850 pesos. Aquí la cooperativa nos liquida a nosotros los productores asociados a la cooperativa en base a la calidad de la leche pues hoy por hoy lo que hemos logrado es primero que todo mejorar la calidad de vida de todos los campesinos de sus núcleos familiares de la comunidad en general de cada una de sus familias y desde luego mejorar un poco la rentabilidad tan difícil que es como es la producción de leche en nuestro país colombiano. Para finalizar el señor Pedro Julio Peña nos cuenta desde su punto de vista los beneficios que han recibido y cómo fue la acogida de la cooperativa en este municipio. El beneficio que hemos recibido es los puntos los pagos puntuales de la leche la veterinaria que tenemos para los medicamentos para los animales los pastos y pues también porque nos financian la quincena todos los productos que necesitamos eso es una gran ayuda para todos los asociados. Todo el mundo ha sido muy muy le ha dado mucho amor a la cooperativa y se sienten orgullosos por este proyecto que llegamos a a fundar. Amor por el campo amor por la familia entrega compromiso y trabajo en equipo son la base para lograr los objetivos y sacar una sociedad adelante.